Hola, hola, amado amada. Deseo que estés muy bien. Qué bueno que nos volvamos a ver. Vimos anteriormente de qué se trataba la geodesia, la tecnología del reticulado. Y bueno, vimos también cómo podíamos hacer estos paneles autoportantes, que en este caso los vamos a hacer triangulares, pero vos los podés hacer hexagonales, pentaédricos, de cualquier manera. Ahora que tenés en tu poder esta poderosa herramienta. Y ahora vamos a ver cómo podemos ensamblar estos paneles, uno al lado del otro. Y bueno, ahora lo vamos a ver de modo sencillo para hacer un techo o una estructura que vamos a poder ensamblar y desarmar en un caso de urgencia. Así que bueno, te invito a ver a mi yo del pasado en esta grabación en exteriores. Así que ahí nos vemos. Que disfrutes mucho de este video. Hola, espero que estés bien. Acá tenemos cinco triángulos. Estos triángulos no son equiláteros, sino que los lados que están hacia el centro son un poco más cortos que los otros porque son para armar una cúpula geodésica más grande. De todas maneras, con estos triángulos podemos armar diferentes, podemos armar techos. Por ejemplo, ahora vamos a armar un techo de cinco caras. Este techo será un techo pentaédrico, sería porque son cinco caras. Y bueno, vamos a ver las diferentes opciones. Podemos armarlo de cinco, como es en este caso. Puede ser de cuatro o de tres. Ya de dos no, porque es un biplano. Te voy a mostrar cómo es. Bien, y como te decía, estos techos, en el caso de que no quieras hacer una cúpula pentaédrica normal, lo podemos hacer un techo de cuatro caras, como podemos ver. También podemos hacer un techo de tres caras. Y bueno, según el tamaño que necesitemos cubrir o por ahí la disposición que tengamos, también si tenemos varios triángulos podemos hacer varios techos pequeños para varios compartimientos, para diferentes integrantes de una familia, por ejemplo, si queremos hacer varias unidades. Estas estructuras son excelentes para meditar, para relajarnos dentro de ellas, ya que, como vimos en el video de cañas mágicas. Bien, acá tenemos nuestro pentaedro. Y vamos a hacer esta técnica que es para que sea plegable. Vamos a requerir una soga, soguín o piola, alguna tanza gruesa, un hilo grueso. Por ejemplo, en este caso tengo esta, que es la parte de la costura de los pantalones de jean. Que es la tela de jean, es muy resistente y es algodón además. Y bueno, tiene esta costura que lo hace que esta parte sea muy resistente. Así que, bueno. Y vamos a requerir más o menos tres metros o un poco más. Tres metros y medio pueden ser incluso. Y lo vamos a agarrar a la mitad. Yo acá lo tengo a la mitad. Entonces vamos a empezar. Desde la mitad vamos a elegir uno de los triángulos que va a ser el último. O primero, la parte donde va a quedar abierto este pentaedro. Entonces, entramos por afuera, cruzamos por el medio del triángulo y otra vez volvemos a cruzar en el exterior siguiente del triángulo. De esta manera, nos ha quedado ahí cruzado de los dos lados. Bueno, esto lo podemos poner bien tenso, aunque no hace falta tanto porque, bueno, lo vamos a pasar otra vuelta. Entonces el siguiente, igual, lo agarramos del borde del exterior, cruzamos por el medio. Y otra vez salimos para afuera. Ahora en el borde, en el triángulo siguiente lo mismo. En el siguiente lo mismo. Bien, en el siguiente lo mismo. Desde acá, este es el último triángulo, la última partecita. Desde acá podemos seguir, pero ahora yo lo voy a dejar hasta acá para que veamos cómo este techo puede ser plegable. Y esta forma de vincular estos triángulos nos permite que sea flexible. Todas estas partes se van a mover así. Y entonces eso va a permitir que lo podamos plegar. Bien, y en los bordes vamos a hacer lo mismo, solo que necesitamos una soga más corta, un metro, un metro y medio nos puede andar. Y hacemos lo mismo, agarramos nuestro tramo de hilo grueso que tengamos, lo agarramos de la mitad y empezamos trenzando por afuera, pasamos por el medio del triángulo, pasamos por afuera y vinculamos. Gradulamos. De afuera al medio, del medio afuera. Y esta segunda vuelta ya agarramos los dos. Ya no necesitamos pasar por adentro. Agarramos los dos, pasamos por el medio, cruzamos por afuera y otra vez venimos. Si nos alcanza llegamos hasta el medio, sino igual. Y de esta manera, este vínculo nos va a permitir que se mueva, se mueve allá, se mueve arriba y se mueve abajo, esto va a ser hacerle cuentas de bisagra. Y bueno, ahora lo vas a ver. Y como podemos ver se van plegando uno para un lado y el otro para el otro y de esta manera quedan ensamblados y de esta manera los podemos guardar o los podemos transportar muy fácilmente ya pre-ensamblados. Esta tecnología de pre-ensamblado nos va a permitir que en un caso de urgencia podemos armar muy rápidamente esta estructura y también en el caso de que la queramos desarmar rápidamente y llevar ya solamente tenemos que desatar, terminar de desatar la parte de la punta de los triángulos y desatar uno de los lados y ya nos va a quedar desarmado y no necesitamos desarmarlo completamente porque así ya los podemos transportar pre-ensamblados o guardarlos. Y como verás es muy fácil, siempre utilizo el vallestrín que este que te mostré que es un nudo que hasta lo podemos cerrar y sin ningún nudo y ya queda medianamente trabado. Bien, y acá tenemos nuestro pentaedro que vamos a terminar de cerrarlo, una vez que ya hemos decidido el lugar donde lo vamos a ensamblar procedemos a terminar de cerrarlo. Terminamos de cerrar ahí y ahora vamos de a vecinos, los vamos a ir emparentando hasta que ya queda cerrado. Muy fácil tenemos nuestro pentaedro plegable que lo podemos colgar entre árboles, le podemos poner unos, poner unas bases de madera para que quede en unos postes de madera, podemos enganchar las esquinas en sus postes de madera o lo podemos poner entre árboles para una media sombra, lo podemos llevar de camping si tenemos un vehículo donde transportarlos, puede ser más chiquitos, algunos los hice más chiquitos y una vez si hacía un tipo carpa de viaje, así que espero que te guste mucho. Gracias. 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 Gracias por ver el video.